¡Adiós! 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 Jimmy, según relata su familia, a CNN estuvo protestando por 12 días junto a sus compañeros y vecinos y hoy formaba parte de la barricada que resguardaba su edificio. Como pueden ver en este video, los elementos uniformados intentaban penetrar al punto de seguridad que mantenían los estudiantes y comenzaron a disparar perdigones y a arrojar bombas lacrimógenas. Jimmy se resguardó en la platabanda blanca que se ve en este video, pero al momento en que intentó bajarse, ahí lo ven, resbala y cae. Más tarde fallece. Sin embargo, varios medios locales, internacionales e incluso su familia, ahí está la caída, han reportado que a su parecer fue la Guardia Nacional la que causó la muerte de Jimmy. Jimmy, si bien su grupo estaba bajo ataque, este video que nos llega exclusivamente a la redacción de CNN, sugiere que pudo tratarse únicamente de un accidente. Bueno, su madre, Carmen González, responsabiliza al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Jimmy.